Suénalo, suénalo, suénalo , como en los viejos tiempos. ¡Jajajajaja! ¡Aaah! ¡Hey! ¡Eso es buena! ¡Oye, mamacita, aquí te arrues pa' te trajo! ¡Hey, hey! ¡Eso es tuya! ¡Una vuelta! ¡Hey, hey! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Me relajó! ¡Un, dos, tres! ¡Me relajó! ¡Me relajó! ¡Nun, dos, tres! ¡Nun, dos, tres! ¡Mi hermano beina huepa! ¡Mi mamá beina huepa! ¡Mi mamá se pone amane! ¡Nun, dos, tres! ¡Nun, dos, tres! ¡Nun, dos, tres! ¡Nun, dos, tres! ¡Suscribete la limpeza! ¡Nun, dos, tres! Algué haces para seguir bailando. ¡Otra guapa! ¡Otra guapa! ¡Otra guapa! ¡Otra guapa! ¡Otra guapa! ¡Baila guapa! ¡Baila, baila guapa! ¡Bien! ¡Zá! ¡Mueve Perú! ¡Potente mucho sufrir! ¡Mueve el putero! ¡Codo los cosas de la cumbia! ¡Rexclamos! Un versículo se despido para los matas, los cuídos, atrapalos, atrapalos, atrapalos Manos arriba, manos arriba, manos arriba, arriba, manos arriba, manos arriba A mi son, es que en las que la detención yo te lo doyendo para la gente que no se es cancion ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No, 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 no. Silencio, esto solo es el comienzo Sube el irratúmbale pues mira que llego Esto si lo bailo yo, esto si lo bailo yo Sube el irratúmbale pues mira que llego Esto si lo bailo yo, esto si lo bailo yo Suelta la cadera que se mueva donde quiera A la hora del baile siempre yo soy la primera Suelta la cadera que se mueva donde quiera A la hora del baile siempre yo soy la primera Óyeme, escúchame pues mira que llego Este ritmo lo rompió Y sube el estereo, dale vuelo a tu cabello Sacúdete despacio, mueve cadera y tu cuello Suelta la cadera, suelta, suelta locadera Suelta la cadera, suelta, suelta la cadera Sete a la cadera que este ritmo se prendió Y el sábado y domingo siempre te la bailo yo ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay wey! ¡Venga! Y ando tan prendido que hasta bailo cumbia huepa El guato...